Bueno, pues por cada 100 pesos que se producen actualmente en Colombia, Antioquia aporta 15. Antioquia aumentó en 2021 su participación dentro de la economía colombiana, siendo esta la más alta en 30 años. De cada 100 pesos producidos en Colombia en 2021, Antioquia aportó 15,22 pesos, cifra positiva que no se registraba desde 1990 y que sigue consolidando al departamento como el segundo en más aportar al PIB nacional. Antioquia además tiene un círculo virtuoso, Antioquia crece en lo económico, genera por cada punto que crece en la economía 16.600 nuevos empleos, pero además como noticia y creo yo fundamental, reduce la desigualdad. Dentro del crecimiento económico de Antioquia se incluyen 200.000 empleos recuperados por pandemia, más de 38.000 puestos de trabajo nuevos. Primero fue manufactura y fue todo el componente de construcción e infraestructura. Esos son los grandes jalonadores también con el comercio, no los podemos olvidar. Otros sectores como el turismo siguen teniendo retos y buscan duplicar su aporte al PIB de Antioquia para finales de este año. Las cifras de reactivación en términos de turismo han sido muy positivas, están muy por encima de lo que ha sucedido a nivel país. De hecho, durante el último mes se registró la tasa de ocupación hotelera más alta en todo el país. Proyectos como las vías 4G, la construcción de Hidroituango han impulsado el crecimiento económico de Antioquia en los últimos años.